Este miércoles la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre, se cerró definitivamente después de tres días de exposición de sus restos mortales en la Basílica de San Pedro. Desde el lunes, unos 200.000 fieles acudieron a rendirle homenaje. En Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo que fue a una delegación a firmar el libro de condolencias a la Anunciatura por el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Y bueno, esta mañana la delegación de nuestro pueblo y gobierno se hizo presente a la Anunciatura Apostólica a presentar ante Monseñor Marcel Valle Diur, quien es el secretario de la Anunciatura, el saludo de todos nosotros y firmar el libro de condolencias por el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Estuvo la ministra de Educación, estuvo nuestro canciller, compañero Denis Moncada, la ministra Arlet, la ministra de la Familia, Johanna, la ministra de Gobernación, compañera María Amalia Coronel, y el director del Instituto de Cultura, compañero Luis Morales Alonso, quienes se hicieron presentes para ratificar la solidaridad del pueblo y gobierno de Nicaragua en este momento. De tránsito de tránsito del Papa Emérito al otro y eterno plano de vida. Para Noticias 12, Gloria Campos.